Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día ya 29 de octubre. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país, y por supuesto a los desempleados, pensionados, enfermos, taxistas, camioneros, amas de casa, oficinistas, talabarteros, pintores, músicos y carpinteros. Iván, antes de que entre usted y nos salude, quiero contarle a los oyentes que me ha tocado construir para cada día una lista de saludos, porque no alcanzo, mire. Y cada día saludaremos 10 núcleos de trabajadores de este país. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, lo fácil que lo hago yo. Saludo para todos y punto. Esto, este es muy egoísta, hombre. Salude, pues, saludo a todos. No, no, no. Saludo para todos los oyentes del Pulso y mil gracias por estar con nosotros. Cada cual mata las pulgas a su manera, usted lo hace así, se encamella todos los días buscando a 10, yo lo saludo a todos y listo, y todos quedan saludados. Bueno, está bien. Señor, mire. Al igual tiene su forma. Alfonso Barros me dice que el Alcatraz García nos dice, merece una oportunidad en la selección. Algo hizo ese muchacho para que no lo volvieran a llamar. Usted es mal pensado, hombre. No, no, eso fue confrontado, y si hay alguien que conozca el interior de las elecciones, Diego, y Diego me dijo, algo hizo. Señor, no perdonan. Y algo hizo Pavón. Bueno. Lo que sí pienso es que todo eso debería ir borrón y cuenta nuevo. Sí, claro. Hasta aquí la eliminatoria, de aquí para adelante vamos a construir el equipo del Mundial. Ahora, alguien podrá decir con toda razón, hola, qué injusto sería, por ejemplo, por decir algo, que David Ospina, que tapó toda la eliminatoria, no se ha convocado al Mundial. O sea, eso dependerá de cómo esté él y cómo estén todos dentro de ocho meses. Lo que hay que ratificarle, y hay que decirlo, es que la elección tiene que ser el hoy, el hoy. No el hoy, Darío, sino el momento, el momento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque usted puede haber acumulado muchos méritos. Es el caso que hemos dicho de Mario Alberto. Sí, Mario Alberto merece ir al Mundial. El tema no es de edad, sino de condiciones, pero he llegado el momento, bueno, Alberto anda muy mal. Qué pena con Mario, se tiene que quedar, porque no son sino 20 cupos y se necesitan jugadores que puedan actuar. Usted tiene boca de chivo, así dicen en mi tierra. Se puso a mencionar ayer a Banderley-Lussemburgo, que Edwin Valencia aquí iba, ¿se acuerda? Pues hoy, hoy tienen a don Banderley-Lussemburgo a punto de sacarlo del flu. Ah, y la culpa es mía, pues. No, no, yo no sé para qué lo trajo, hombre, mire. ¿Por qué? Porque resulta que Vasco da Gama y Fluminense pueden perder la categoría, se irían a la segundona. Entonces ya el de Vasco da Gama a Dorival lo sacaron, hoy, o anoche, anoche, lo sacaron. Y está en capilla el amigo Banderley, que se agarró con la prensa. Entonces Valencia... Así son siempre, se agarran con la prensa. Hola, a propósito de Brasil, Dubán Hernández, yo no sé si usted es el correo que leyó ayer, lo leyó sobre esta base del señor Dubán Hernández. No, 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 en materia. Pues manda los datos de Madureira y manda las fotos, ¿verdad? Hay una foto. Madureira, Esporte Club, hoy en la tercera edición del fútbol brailero, presentó la nueva camiseta que llevará el equipo de fútbol 7 del Campeonato Carioca, esa categoría en 90, llamado hasta la victoria. Madureira realizó cinco juegos en Cuba. Sí. Como usted lo decía, ganando todos los partidos. En último, enfrentó a una selección de La Habana, partido que fue presentado, presenciado por Ernesto Elche Guevara, quien en aquella época era ministro. Manda la foto del Che con los jugadores de Madureira. Sí. Los estatutos del club no permiten que el equipo de fútbol profesional la use en competiciones oficiales, solamente lo hará el equipo de fútbol 7, pero el conjunto profesional realizará un partido ministroso para usarla al menos una vez. En 1963, Madureira pasó por Colombia jugando a dos en cuantos, los cuales perdió por idéntico marcador 3 por 1, frente a Santa Fe y Boca Juni de Cali. Acá está la camiseta. Es la... Es... La camiseta es... Yo tengo... Azul y blanca, la... Tengo una duda, Iván. La bandera de Cuba, en forma vertical, con la foto del Che Guevara. Tengo una duda. El Boca de Cali, el 63, creo que no había. A no ser que hubiera sido el Boca que armó el señor Fletcher. Pero bueno, le cuento esta historia. No, la nota la trajo, la trae en su última edición, no, en la más reciente edición, para no decir la última. Placar. Y le manda una foto ahí el señor Hernández, buenísima. La foto saludando Mao Zetun a los jugadores del Madureira. Yo le alcancé a contar ayer que dos jugadores de ese equipo, uno me acuerdo, Bitun, eran los que lavaban la ropa y les pagaban 10 dólares por día. Duraron, creo que 150 días por fuera del Brasil. ¿Jugaron? ¿Eso duraron? No. Bueno, señor. Óigame, recomiendo a todos la búsqueda de un video en YouTube que se llama los 50 de Zlatan Ibrahimovic. Están los 50 mejores goles hasta los que marcó hace 15 días de Ibrahimovic. Hay unos golazos, Hernán, se los recomiendo. 50 de Zlatan Ibrahimovic. Es más, se los voy a reenviar para que usted no tenga que ponerse a buscar en YouTube, que para usted es muy complicado eso. No, no, es difícil. Vamos a subir a la página del Pulso las fotos del Che Guevara Compañía. Me gustaría conseguir una camiseta esa, ¿sabes? ¿Sí? Pues sí, el Che Guevara. ¿Y usted qué hace con una camiseta? ¿Usted se la pone como se hace a los nietos? No, no, me pongo cuando va. Cuando yo era hincha del Che. ¿Usted también fue hincha del Che? Sí, ¿qué pasa? Yo sí fui hincha del Che. Sí, el Che. Ah, no. Todos fuimos procastristas o no. A todos nos encantó la Revolución Cubana en su momento. ¿Usted pasa una cosa? Un tipo que se monta en una moto y se viene de Argentina hasta por acá. Eso ya hay que admirar. Es un loco. Ese sí estaba corrido en la teja. Tiene dos colas. Señor, mire, esta pregunta es de Oscar Nibia y son varios los oyentes sobre una propuesta de Platini. Platini dice, mire... Ya la comentamos. Sí, pero hoy agregó otra perla Platini. Dice, mire, si llegamos a 40 selecciones en los mundiales, solamente vamos a necesitar tres días más de lo que normalmente se gasta el mundial. Sí, es lo que él dice, porque él haría ocho grupos de cinco equipos. Ah, ocho de cinco. Ocho de cinco. No ocho de cuatro, sino ocho de cinco, ya. O sea que... Mire, esa es una propuesta populista que solamente tiene como objetivo conseguir votos de África y Asia. Ni siquiera está pensando, ah, entre otras cosas, Hernán, para el campeonato mundial de Rusia, ya se está hablando de quitarle un cupo a Sudamérica. Se está hablando de la posibilidad de que el mundial sean solamente cuatro de Sudamérica y eliminarlo del repechaje. Es decir, como somos pocos, hacen proselitismo con nosotros. Y como nosotros no tenemos quien nos defienda a la hora de la verdad, porque Leos más o menos funcionaba. Él estaba en esa rosca. Y Grondona, pero ese Grondona a la hora de la verdad... No, tira es para su bolsillo. Y ahora está este señor Figueredo y el vicepresidente es Bedoya, imagínese. Alejandro Cárdenas dice, pues, a propósito de las declaraciones que dio Barrabás Gómez, que hay que respetarla, no compartirla, pero hay que respetarla. Claro, es la opinión de él. Todo su derecho. Hugo Gallego también dice... Entonces él pregunta, dice... Bueno, ¿ustedes qué piensan? Pinto, Suárez y Rueda van a estar en el mundial. ¿Por qué Colombia es dirigida por un extranjero? ¿Es un irrespeto contra...? No, no hay ningún irrespeto. No, no, porque él fue el que hizo la campaña y él fue el que nos clasificó y merece estar ahí. Ahí es otra razón, no lo sé, es ahí punto. Es como entonces tendrían derecho, los secretarios, a decir, ¿por qué un colombiano? ¿O tendrían derecho a los costarricenses? Hola, entre otras cosas, saludo a Jorge Luis Pinto, hablé con él la semana pasada. No me diga. Me llamó Jorge Luis, me dijo, aquí voy en un taxi. ¿Lo llamó Pinto? Me llamó Pinto, yo tengo buena relación con Jorge. Pinto, Pinto, eres muy noble. Jorge quedó odiando a Vélez, a mí no. Bueno, mire señor, ¿y entonces qué le digo Pinto? Como ellos dos fueron hasta tribunales y etcétera ya. Sí, sí, eso te miró por ahí. ¿Qué Pinto está eso? ¿Pinto santandereano? No, no, Pinto es santandereano atravesado. Me llamó aquí, voy escuchándolo ya. Yo estaba hablando de algo, ay, si lo digo usted me regaña. Estaba hablando de los desmarques por ruptura, de los desmarques de acompañamiento ya. Usted no entiende eso. Ni Vélez, ni usted enciende, ni Pinto. Pinto es más claro. Hola, entre otras cosas, Pinto y Jorge. Entonces me llamó y me dijo que iba a estar en Colombia, que tal, que quedó. No sé si Diego lo consiguió en una entrevista a la larga. Creo que iba a Cúcuta, me parece. Sí, iba para Cúcuta, Jorge. Le pregunté, bueno, y el equipo, me dijo, no, el equipo no es una locura, Iván, pero es un equipo trabajado tácticamente. Y créanme, me creen a mí, me creen a mí. Bueno, está bien. Cuando dicen me creen a mí, yo me acuerdo de la anécdota de Pinto. La de Pinto, ¿usted se la ha contado? ¿Cuál? ¿Cuál de tanto? Estaba Cúcuta, estaba Cúcuta así destrozada. Estaba Ramiro Suárez o una señora que reemplazó a Ramiro Suárez de alcalde. Estaban haciendo y metiéndole y las calles, la autopista y puente. Una época en que Cúcuta hizo cosas muy lindas para engalanar la ciudad. Y entonces se montó al bus Pinto e iba todo revolverado. Y le dice al conductor del bus, le dice, hágame el favor, coja la carrera tercera, después la cuarta, así llegamos al estadio y se voltea el chofer. Le dice, profesor Pinto, el día que yo le haga la alineación, usted me regaña. Entonces, déjeme, yo manejo el bus. Tiene toda la razón. Sí, claro. Yo repito una que, Pinto dice que no fue, pero sí fue Pinto. Yo sí creo que ha sido. Y la de Orvaldo Redondo, usted supuesa, ¿no? No, ah, sí, sí. Orvaldo lo tenía en Millonario, él lo trajo de Santa Marta. Sí, lo tenía enloquecido. Uy, el tipo si daba zapato. Pero era un poquito indisciplinado, llegaba tarde y todas las cosas. Entonces, un día en el entrenamiento aquí en Bogotá con Millonarios, a las nueve de la mañana, le dijo a los que estaban ya, todos los jugadores, señores, vamos al vestuario, cerramos la puerta y vamos a hacer la charla. El que no le abrimos la puerta a nadie, porque él sabía que Redondo iba a llegar tarde. Dicho y hecho. Llega Redondo como a las nueve y diez. Llegó a la puerta y le dice Pinto, ¿quién es? ¿Quién toca? Y dice él, Osvaldo Redondo. Y le pregunta a Pinto, ¿a qué viene? A despedirme de mis compañeros. Lo dejo entrar porque ¿qué hacía? Ese personaje Redondo, Dios mío. Bueno, mire. Hola, Iván. Pero yo recuerdo que Pinto hizo un trabajo, y estaba en video ese trabajo. Me parece en un CD. Claro, él hizo de las tácticas de los mundiales, muy bueno. Muy bueno, un estudio, muy bueno. Muy bueno, Pinto es un tipo más estudioso. Yo le digo, difícilmente consigue uno una persona que vea el fútbol y lo analice previo a un partido mejor que Jorge Luis. El tipo analiza perfecto. Repítame, ¿cómo es la palabra ruptura? ¿Qué? Demarque por ruptura. Hay dos tipos de desmarques de los delanteros. Hay uno que llama desmarque por ruptura, que es cuando usted se mete entre los centrales y el lateral. Es decir, abre, busca, se abre camino, hace una diagonal y encuentra el camino para el que tiene la pelota. Y el otro se llama desmarque por apoyo, que es cuando usted baja a encontrarse con los que llevan el balón. Esos son los dos tipos de desmarques que hay. El día que yo le explique a mis jugadores, con esa terminología, no van a entender. Yo simplemente le digo al delantero, mira, metete entre el central de ellos y el que está marcando la derecha o la izquierda. No, el lenguaje es que los delanteros no se pueden quedar estáticos recibiendo la pelota. Que los jugadores de fútbol tienen que ir a espacio vacío. Se llama la búsqueda del espacio, que es uno de los conceptos modernos del fútbol. El fútbol no se juega simplemente a través de la posesión de la pelota, sino de la búsqueda del espacio. Por eso se revalida aquella frase que dijo Maturán. Acuérdese, hay un jugador que sabe jugar sin balón. Se estaba refiriendo a Aristizábal, que se movía en espacios libres. Es válida. Y tiraba desmarques por ruptura y tiraba desmarques de apoyo. Muy bien, yo me invento. Sigamos, mire. ¿Usted sabe que ya no se llama cambio de frente? Ah, no. ¿Ahora cómo se llama? No, cambio de orientación. Ay, hombre. Mira, mire, señor. Cambio de frente es un argentinismo, es un lenguaje argentino del fútbol de la época del CENTE. Nosotros tenemos que ir moviendo y capitalizando los nuevos términos. Cambio de orientación quiere decir cuando usted está jugando por zona derecha y mete un pelotazo de 40 metros a la zona izquierda. Cambio de orientación del juego, así se llama. Yo me quedo con el... En la terminología moderna. Yo me quedo con el cambio de frente. Peláez, hay que actualizarse, Peláez. Peláez, no nos podemos quedar en la máquina de escribir. Hoy se usa la tableta, Peláez. No le diga eso al escritor Vallejo. Mire, póngale cuidado. El mejor hombre que cambió de frente aquí en Colombia se llamó Edison Domínguez. Un lateral de Galapa, creo que era. Ese tipo cambiaba. De la derecha la metía a la izquierda. Hacía cambios de orientación. De la izquierda a la derecha. Bueno, cambio de orientación. Hacía cambios de orientación que permitían los desmarques de ruptura. El Pecoso y yo en la raya le diríamos a Domínguez, tira la larga al otro costado. Y ya. Y él les entendería mejor. Estamos de acuerdo donde le diga yo a Galapa. No, cambia de orientación. El tipo dice, pero que este, que me está. Mire, señor, no distraigamos los oyentes, hombre. Mire, cómo le parece que. Escribe al escorredor Gallo y dice, Luis Sánchez es un pistolero que va a demostrar en el partido de Itagüí Once Caldas. Sacó amarillas a viestes, siniestas, muchas de ellas injustas y revisando otros partidos. El señor es uno de los que más le produce y le saca sonrisas a Yesurún. Pero nuestro compañero, ¿cómo se llama? Rafael Sanabría. Oye, en una nota del tiempo, no la leí, pero vi el titular. No, que estamos muy bien de arbitraje. Entonces dije, no, entonces ahora sí estamos perdidos. ¿Usted no vio esa que se inventó, ese Romero, el del Deportivo Cali? Ah, sí, la del... ¿El piscinazo vulgar? Bueno, sí, pero... Piscinazo vulgar. ¿Y el árbitro le la compró? A ver, sí. Nada, pero no hay derecho. Y no hicimos ningún escándalo. No, nada. Mire, señor. Darío Balcor nos manda y dice que los verdaderos galácticos del fútbol fueron los de... El New York Cosmos, equipo emblema de la incipiente Noramérica en League Soccer. Ya la pasaron P.L.E., Johan Cruyff, Franz Weckenbauer. Sí, puede ser. ¿Johan Cruyff jugó en el Cosmos? No, no, el que jugó fue Neskens. No. Neskens. Quinaglia, Neskens. Ah, sí, Quinaglia, sí, Giorgio, que ha muerto. Hola, Iván, hay un... Usted que dice que en YouTube... Yo no lo encontré, pero me lo mandaron. ¿Usted recibió un video en YouTube de Omar Sibori? Sí, buenísimo. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Ese tipo gambete. Ese sí tenía... Ah, le voy a mandar un artículo que tengo para que lo cuelgue en la página de John Charles. Ah, el escocés. Le llego. El galés. ¿El escocés? No, no, el galés. No, no, el galés, galés. El galés, sí. El long Charles, el largo Carlos, ya. Que fue el gran compañero de Sibori. Y cuenta el artículo que lo hace Alfredo Relaño, que en una práctica comenzó a... Andaba mal, andaba mal. Los jugadores ingleses difícilmente triunfan fuera de su país. Este no había... Los británicos. Este no había podido encajar en la Juve. Y entonces un día, Sibori burlándose a él, le dijo, ¿cuándo vas a aparecer? ¿Cuándo vas a aparecer? Y el tipo le puso bravo y lo encuelló a Sibori. Y al partido siguiente la rompió. Y hizo una gran amistad y fueron las parejas más famosas del fútbol. Long Charles con Sibori. El uno alto británico, cabeceador, y el otro un manejador de pelotas sensacionales. Es que le cuento, es que Charles era cabeceador, ese sí era... Y este le limpiaba el camino, le levantaba el centro, perdón, y gol. Pero Iván, creo que un cabeceador bravísimo que tuvieron en los británicos fue el escocés Joe Jordan. Uy, el escualo le decían. Ese tipo sí era bravísimo. ¿Y usted sabe por qué le decían así? El tipo tenía caja de dientes, había perdido los cuatro dientes delanteros. Entonces cuando él se quitaba esa caja quedaba desmue... No, claro, mueco. Mueco, mueco absoluto. Y en la cancha se quitaba, en la cancha jugaba sin los cuatro dientes cuando entraba para evitar que le fueran a romper los costizos. Pero mire, sin ir muy lejos, aquí en Colombia Tarrino Bueno también se quitaba ese puente. Y cuando se quitaba el puente, Tarrino... Eso comenzaba a repartir Tarrino. Le daba a los compañeros... Ese es de los que más ha pegado en la historia del fútbol colombiano. Esa pareja de Tarrino Bueno y Jorge Bermúdez, eso fue histórico. Tarrino tenía unos zapatos de cuero volteados, yo no te los consigo. Y ese Tarrino cuando le quitaba ese puente, hermano, decía Chaloc, vámonos de aquí los compañeros y los rivales porque los varan a todos. Y el hombre lo repartió. ¿Alcanzó a jugar Tarrino con Morelli? No. ¿Tarrino? No, el que jugó con Morelli fue Bermúdez. Uy, ese Néstor. Pero Tarrino sí jugó con Bermúdez también. Creo que sí. Voy a mirar. Sí. Señor, mire, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol Radio. Superastro, el astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas. Presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Pues bueno, ¿cómo le parece, Iván, que la América de Cali logró una cosa increíble? Perdía 2-0. Y eso que ese equipo autónomo agotó un penalti. Era para que hubiera estado 3-0. 2-0. Arrancó muy mal. Y en cuestión de minutos, 2-2. ¿Qué tal el autoguel que se hizo? No, hombre. Increíble. Pero mire, Iván, esa pelea está bravísima. ¿Cómo le parece que Jaguárez le ganó a Cartagena? Jaguárez encabeza un grupo ahora. No, Fortaleza. A Fortaleza, perdón. Fortaleza le ganó a Cartagena. Fortaleza le ganó. Decepción de Cartagena. Y sin ánimo, por supuesto, regionalista ni nada, tengo que saludar a los cinco directores técnicos vallecaucanos que están en esta final. Ellos son Diego Umaña, Bernardo Redín, Alberto Suárez, Willy Rodríguez y un muchacho de apellido Rodríguez que dirige el Corturba. Ya, muy bien. Hombre, déjeme leo esto que me llegó muy bonito. ¿De qué? Durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones, un presumido estudiante se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor, sentado a la par de él, ¿por qué le es imposible a la vieja generación comprender a la nueva, a su generación? Le dice, usted creció en un mundo diferente, realmente casi primitivo. Dijo en voz lo suficientemente alta para que lo escucharan alrededor. Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, internet, teléfonos celulares, aviones jet, viajes al espacio, nuestras ondas espaciales han visitado Marte, tenemos naves con energía nuclear, autos eléctricos y de hidrógeno, computadoras con procesos de velocidad de la luz y muchas cosas más. Luego de un breve silencio, el señor mayor respondió diciendo, tienes razón, hijo mío, nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes, por eso las inventamos. Ay, querido. Le voy a contar una para que vea cómo es la vida y cómo es la cosa. Eso es en defensa de los mayores, que a veces nos sentimos atropellados por tanto mequetrefe juvenil que cree que puede insultar a los mayores. Mire, mire, mire cómo es la cosa mediática. Le traje al nieto mayor un baloncito del Paris Saint Germain, un balón pequeñito. Fue bonito, ¿no? Muy bonito, un baloncito azul y tal. Y le dije, mire... Y hay cultura, hay marketing del Paris Saint Germain, es el equipo que está vendiendo. ¿Cómo tiene su almacén en Champs-Élysées? Sí, claro, en Champs-Élysées, sí. Bueno, y entonces el pelado me miró así y le dije, este balón es para que usted contra un muro aprenda a pegarle a la pelota. Ah, ya, para hacer la pared, lo que uno llamaba y uno le pegaba y la paraba y hacía paredes. Y no hay nadie que devuelva mejor que la pared. Y entonces le cuento una cosa. Y entonces él me miraba y le pega así, así, así. Y le dije, y hubo un jugador, Didi, que inventó la fola seca y se quedó mirándome. Y le dije, bueno, usted, ¿sabe quién es Pelé? Me dijo, sí. Y bueno, ese era amigo de Pelé. O sea, los jugadores que tienen nombre Iván sí los reconoce la generación de ahora. Pero si usted le habla de Didi, pues yo digo, mmm, Pelé sí, porque tiene buena recordación. Ahora, enloquecidos con Zlatan Ibrahimovic. Pero es que es un jugadorazo, Hernando. Es complicado, ¿no?, también. Ah, no, una cosa es la persona con el genio, lo que sea, el temperamento, las declaraciones. Pero es un señor. Veas ese video, Hernando, ahí se lo acabo de reenviar. Vean los goles que ese tipo ha hecho, la carrera, los movimientos. Es un tipo de 1'92 y tiene una elasticidad impresionante. Oiga, Iván, es como lo de Falcao. Estaba mirando. Faustino marcó en su paso por Europa 70 o 72 goles. Entonces, Falcao está en 150. El goleador extranjero que nosotros teníamos era Víctor Aristizábal por su campaña en Brasil. Donde inclusive es el extranjero que más goles hizo. Pero Falcao va Iván pero lejos. No, pero ese va embalado. Ese va a ser el mayor goleador de la historia. Estoy de acuerdo. Ese muchacho sí ya... Ahí encontré otra, Iván. Ese Méndez, el... ¿Cómo se llama? El tipo... Jorge Méndez. Ese tiene... El empresario. Tiene toda la cuerda de los jugadores grandes. Tiene todo. Todo, él maneja todo. Y yo encontré una que conté la semana pasada y que le sirvo a usted de referencia. Ahora, a raíz de eso de la huelga que le van a hacer al señor Hollande, el presidente de Francia, los clubes profesionales y el fútbol profesional, el único que se salva es... Los únicos que se salvan son los del Mónaco. Porque resulta que tributariamente Mónaco es diferente a Francia. Sí. Luego, Falcao y James no se ven afectados por el impuesto del 75% por millón. El 35%. O sea que ellos sí firmaron por 14 millones. En el caso de Falcao, 14 millones va a recibir. Claro, porque es el principado que tiene una ley, digamos, fiscal. Tiene una condición tributaria diferente. Sí, pero eso en Francia va... Claro que les están cobrando a los equipos, ¿no? Usted sabe cómo hicieron, ¿no? Por eso mismo se dice, el París San Germán va a quedar reducido y ya el jeque arabe dijo, no, yo en estas condiciones, en estas circunstancias no puedo seguir trayendo gente, ni siquiera pagar, porque no me alcanza el dinero. No nos va a alcanzar y vamos a terminar perdiendo la temporada. Claro que ese jeque tiene mucha plata y es uno de los miembros de la Comisión Oficial Qatarí. Pero mire, Iván, le voy a decir esto. Los franceses la pensaron bien. Ellos llaman, no llaman a los jugadores, llaman al París San Germán, muéstrame la planilla de pago de sus jugadores. Ah, nosotros pagamos tanto, bueno, por favor me retienen el 35% de esa nómina. Y ese es el problema que hay. Sí. En cambio vi, conocí la foto del dueño del, ¿qué? ¿Del Internacional de Milán, Iván? Sí, ah, del señor Toir, de Indonesia. Toir. Lo que tiene es billete, oye. Todo el que quiera. No, 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 ese sí está. Hay unos capitales emergentes, hay rusos, hay jeques cataríes, hay indonesios, hay gente de Estados Unidos metiéndole a los equipos de fútbol en Europa. Acabo de ver la foto espectacular del nuevo estadio del Esparta de Moscú. Va a tener capacidad para 45 mil espectadores, se llama el Otrique Arena. Argentina es la sede de la Copa Confederaciones del 2017 y del Mundial 2018. Claro, la gente hace estadios y el pobre Cali no ha podido terminar ese estadio, hombre. ¿El Palacio del Zancudo? Señor, es el coloso de Roma. ¿El Palacio del Zancudo? Señor, este mensaje existe. Ah, los locutores llegan allá y no dicen al técnico, pásenme el micrófono de los zancudos, pásenme los audífonos. Lleven entonces repelente, hombre, mire, señor, este mensaje. Los aguarios somos hábiles, nos gustan los riesgos. ¡Y el billete! Juega Superastro con tus cuatro números de la suerte más un signo zodiacal. Superastro, el astro que te hace millonario, afiliado a su red, más servicios para más personas. Superastro, ahora también en los puntos autorizados GITESH, vía Baloto, aplica para Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Huila, Magdalena, Sucre, Tolima y Antioquia. Autorizado por Coljuegos. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En el pulso del fútbol, ¿quién la sacó del estado? Como Supergiros, que ahora tiene superpuntos más cómodos, más rápidos, más seguros y con mejores horarios. La van a sacar los que actúan el próximo fin de semana. Está bueno, a veces de quién la sacó del estadio, está bueno. El sábado tendremos cuatro partidos y el domingo cinco, ¿no? El sábado a las cinco y media van Huila Alianza, Cúcuta Santa Fe, Envegado Patiotas. Esos tres partidos van por win, no sé cómo van a ser para ser los tres, creo que pueden ser dos, tres no. Y el partido que va por RCN Televisión es Ansecaldas Quindío. El domingo, a las tres quince de la tarde van Pasto Nacional, Medellín Cali, buen partido, Millonarios Tolima, que va por RCN. Y el partido entre Equidad y Junior, que es muy bueno, muy interesante y se definen ahí muchas cosas. Equidad Junior, sí. Equidad Junior. Y a las cinco y media va un partido suelto que es Chicó frente a Itagüí, que puede ser el de vida para el cuadro de Itagüí. Hola, Iván, es bueno recordar que el ganador de la Copa Suramericana... Tiene cupo en la Copa Libertadores. ¿Estás seguro? Por eso sacaría al equipo de reclasificación de Colombia. No, pero un momentico. Nacional ganó ya cupo a la Copa Libertadores. Sí. Repite, bueno, gana la Copa Suramericana y tiene derecho, tendría dos derechos ya para la Copa Libertadores. Sí, pero no podemos usar sino uno. Exacto, usa uno. ¿O va a mandar a Alianza Petrolera? No, pero lo que quiero decir es que habrá tres equipos colombianos en Copa Libertadores o no. Sí, es que si gana un equipo colombiano la Copa Suramericana, pongamos Itagüí. Sí. Nacional no, Itagüí. Entonces le quita Itagüí el cupo a Santa Fe hasta ahora por reclasificación. Ah. Recuerde que a Copa Libertadores entra el ganador del primer torneo que es nacional, el ganador del segundo. Y uno por reclasificación, si gana Itagüí la Copa Suramericana, le quita el cupo a Santa Fe de reclasificación. Ah, ya. Ahora sí. Bueno, mire, Santa Fe tuvo... Hola Hernán. ¿Qué cosa lo de América ayer con una autónoma? ¿Qué uniforme tan extraño el que lució la América? Un uniforme con un amarillo. Con un amarillo. Jamás le había visto en la historia a la América amarillo en el uniforme. América siempre... El mejor uniforme. Hasta negro le vi alguna vez. El mejor uniforme que tuvo América en su historia es el de rojo completo. Sin blanco y sin nada. Sin nada. Y con el diablo bien grande. Y con el diablo bien grande. Estamos de acuerdo. Ese es el uniforme de la América. Pero bueno, usted sabe que los de mercadeo... Pero le quiero contar que en la próxima salida de la América va a utilizar un uniforme con publicidad de águila. Porque Bavaria le dijo a la América, muy bien, vamos a ayudarlo, vamos a cooperarle hasta el final de este campeonato. Si ustedes logran el ascenso para el entrante, hacemos un negocio. Pero bueno, es un espaldarazo creo para la gente de la América que ya está... Sí, es un logro de Orestes. Orestes ha logrado acercar a la grande empresa y parece ser que si América sube pues tiene patrocinios ya muy buenos para la próxima temporada. Ahora lo que necesita es subir. Sí. Oígame, el gobernador del Tolima y el alcalde de Ibagué quieren un acercamiento con Gabriel Camargo. Pero es que Camargo ha estado muy golpeado. Hola Hernán, dos equipos que tradicionalmente han hecho siempre estaban metidos en estas finales. Chicó y Tolima, que desfondadas se pegaron este año, ¿no? Exactamente. Algo está pasando con el senador, o con Camargo, no senador, con el exsenador y con Pimentel. No lograron armar buenos equipos y ya la gente manifiesta hastío de ellos. Lo que pasa es que la gente en el caso de Tolima nunca lo acompañó. Ni en la buena ni en la mala, hombre, qué pesar. Pero yo creo que tienen que refor... Ese... Yo me acuerdo que el Tolima en esa época del ochenta iba a no llenar el estadio donde jugara. Sí, era la novedad. No, es una novedad. Ya hoy no va nadie a ver el Tolima. Óigame. Lamentablemente. Y desde la salida de muchachos Charay y la salida del uno al otro vendieron. Camargo se aseguraba vendiendo un jugador por temporada y no pudo este año armar un buen equipo. Sí, el último fue el riflecito Andrade. Hola, Iván. Hola, religieron a César Pastrana cuatro años al frente de Independiente Santa Fe. De la directiva salió Farfán y salió Hugo Prieto. Quedó plazas, quedó Carreño. No he podido saber cuántas acciones tiene Carreño, entiendo que tiene dos. Pero él vive metido ahí en la directiva. Los que no fueron a la asamblea ni participaron fueron los representantes de la familia del fallecido César Villegas. Pero mire un dato, Iván, yo creo que Prieto se retira para meterse de lleno a manejar divisiones menores. Es una buena oportunidad, ¿no? Para los empresarios. Es decir, está haciendo el curso de Hernando Ángel. Sí, porque Santa Fe, como cualquier... Es que uno lo sabe, uno cree que no hay como así. Santa Fe, todos esos jugadores que va consiguiendo, Camilo Vargas, por ejemplo, Ese jugador lo sacaron de maracaneiros, pero no fue que lo sacaron. Compraron el pase a maracaneiros en un buen billete. Entonces hay algunos dirigentes que dicen, quedémonos en bajo perfil, trabajemos buscando jugadores. Y verá que ahí vamos cuadrando cajas, eso da billetico. Que es un poco lo que piensa Ángel, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que él podría hacer eso, dedicarse a su escuela de jugadores y no atormentar a los jugadores de fútbol en universitario en Quindío sin pagarles y mostrando que es un tipo falto de seriedad y que le hace daño al fútbol. Y tiene otra ventaja el fútbol colombiano. Cuando tumban al Quindío en un arbitraje, nadie protesta. Ni Ángel, nadie. Nadie. Cuando ese muchacho Romero se pisciné y se inventa un pénalty, que no fue, nadie sale a protestar por la equidad. Sí. ¿Nadie? No, por ahí usted. No, pero como dijo Mejía en la televisión, eso no fue pénalty. ¿Y qué es solo? Pero como ya lo aceptó Lionel, entendió el viejo tema. Hoy te quitan y mañana te regalan. ¿Al Lionel aceptó que no ha sido pénalty? No, pues no aceptó, pero dijo, ah, ahora que nos dan un pénalty, y lo critican. Y cuando no, entonces ya no me entendió cómo es el cuento. Sí, sí, eso es así. Hoy te dan, mañana te quitan. No lo pones a llorar. Hola Iván, nos hemos contado que ese Palmeiras volvió a la primera división de Brasil. ¿Ah, sí? Claro. Salió, clasificó campeón de la segundona. Ese hace falta en primera. Pero fíjese que usted contaba ahora por el lado del río, Peligra Fluminense y Peligra Vasco. Dos grandes. Dos grandes se van a ir a la segundona. Pero mire, como son los hombres del mercadeo, el oportunismo, para el último partido que lo tenía que haber ganado, pero con el empate ganaban en campeonato y empataron 0 a 0. ¿Y sabe qué hicieron? Consiguieron la camiseta del Brasil, la camiseta verde-amarela. Y simplemente le pusieron el escudo de Palmeiras. Ah, una belleza. Entonces, es como si un equipo aquí en Colombia usa la camiseta de Colombia al oficial y le quita el escudo de la federación y pone su escudo y vende la camiseta a la lata. ¿Usted ya vio el video de Blatter hablando de Messi, hablando de Cristiano Ronaldo? No, sé que Messi para él es el mejor. Sí, sí. Entonces le hicieron una universidad en Inglaterra, un reportaje o algo, y lo filmaron. Y el tipo dijo, no, a mí si yo tuviera una hija me gustaría que fuera amigo de Messi. Messi me parece un buen muchacho, el papá que todos queremos. En cambio el otro, sí, eso dijo. En cambio el otro vive peinándose a toda hora, gasta mucha plata en peluqueros. Y dijo, a mí me parece mejor Messi, porque el otro gasta mucha plata. Y eso llegó a audios del Real Madrid, lo ha publicado toda la prensa en Europa, y el Real Madrid ya mandó una rectificación, exigiendo una rectificación oficial a Blatter sobre sus conceptos. El Real Madrid como llora por Cristiano, ¿no? Es que después de cierta edad, uno habla de guayas en bobadas. Nosotros hablamos bobadas. Sí, yo, no, pero yo creo que tiene razón el Real Madrid, el señor Blatter tiene que conservar su ecoanimado, tiene que ponerse a juzgar eso, y bueno, en una conferencia. Tiene que dar la sensación de que sí. Hola Iván, hoy escogen... Aparentar que, no, ya escogieron. ¿A quién a quién? Ya escogieron los 23 jugadores que van a optar por el Balón de Oro. Por eso, estando brasileños no más Neymar y Thiago Silva. Pero... ¿Messi será? Es que no salen de ahí, ¿no? Messi, Cristiano... No, yo creo que Ibrahimovic... Mire, hay seis del Bayern. Ah, Lam, Müller, Neuer, Ribery, Ribery, Robben y Schweitzer. Escoja Ribery. Hay cuatro del Barcelona. Xavi, Messi, Iniesta y Neymar. Hay dos del Real Madrid. Eh, Cristiano Ronaldo y ese petardo de Garit Bale. No, señor. Y te lo diré, hasta ahora es un petardo. Hasta ahora, pero venía siendo... Hasta ahora es un petardo, ¿no? Ese tipo hará goles en Inglaterra, pero hasta ahora no muestra nada, absolutamente nada. Usted sabe lo que me dijo, alguien me dijo, ese parece salido del Museo de Cera. Si usted le ve la cara exacta, tico, a unos muñecos del Museo de Cera. ¿Qué parece un muñeco de Cera? Señor... Sí, sí. Óigame, y como directores técnicos están Ancelotti... Ah, pero un momentico, entonces no están siendo los del Bayern, los del Real. No, 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 hay veintitrés, está Tiago Silva, está Ibra y Movis. No, pero le cuento ahorita la última, señor, porque es que está pendiente este mensaje. Este es el pulso del fútbol de Caracol Rabi, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Alba. Ofrecieron por Rooney del Manchester, Iván, ofrecen cuarenta y dos millones de euros los muchachos del Chelsea. Diego Costa rechazó la convocatoria de Scolari, dice la prensa, y que quiere jugar definitivamente es con España. Le quiero confirmar a los oyentes que en Chile, en el clásico de las universidades, hubo suspensión de partido, faltaban treinta y tres minutos, le tiraron un rollo de papel a un jugador meneses. Hoy, los puntos le fueron adjudicados a la universidad católica que la dirige Martín Lazarte, aquel que estuvo por millonarios. Salen los hermanos Valdés, Julio Deli Valdés, el director técnico de la elección de Panamá, que hizo la mejor campaña de su historia. Estuvo ahí a dos minutos de clasificarse al campeonato del mundo, pero según el presidente de la federación, es hora de hacer un relevo. El catorce de diciembre, Juventus de Turín le hace un homenaje a David Treseguet, que jugó nueve años en el equipo blanquinegro. La Roma, que dirige Ricky García, lleva nueve triunfos consecutivos. Amenaza el récord de la Juve en la temporada dos mil cinco, dos mil seis, de diez partidos. ¿Juega bien ese equipo en la Roma? No. Claro que ahora se va a ver afectado por la ausencia de Totti, pero juega bien. Y va, si va como líder. Hola, Iván, ¿en el Perú creen que con un ofrecimiento de un millón y medio de dólares, Marcelo Bielsa sería el técnico para dirigir a Perú, aunque hoy definen si Marc Carián va a manejar como una especie de manager todas las elecciones del Perú? La federación alemana decidió que no repetía el partido entre el Bayern Leverkusen y el Hoffenheim, ganado por el Bayern Leverkusen con un gol inexistente. Dice, ya una vez repetimos un partido por una situación como esta, y la FIFA nos advirtió que nos descalificaba. No lo vamos a hacer. Es cierto. Iván, la selección Colombia tendrá convocatoria la otra semana, creo, ¿no? La otra semana, sí, para los partidos. Frente a Holanda, que puede ser rival nuestro, ¿eh? Puede ser. Holanda puede quedar en el grupo nuestro. Perfectamente. Hay que aclarar. Holanda va en el segundo bombo. Y hay que aclarar que en esas fechas se va a jugar el repechaje en todas partes. El repechaje de los que están buscando entrar al Mundial. Sí. Y dicen que Pato volvería a Europa. Fracaso absoluto de Corintias. El muchacho es caribonito, pero nada más. Y votó un penalti y se le vino el mundo encima. Creo que termina su carrera el hombre ahí. Señor, le agradezco mucho su participación. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Y los oyentes más todavía, que mañana nos van a acompañar. Aquí, en Caracol Radio, en el Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.